Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos nuevamente. Hace tiempos que no les había visto, pero es una alegría volver a verlos en esta noche. En esta noche vamos a hablar acerca de una esperanza bienaventurada. ¿De qué vamos a hablar? De una esperanza bienaventurada. Oremos, hermanos. Amatísimo Padre, gracias una vez más por permitirme estar aquí en tu casa de oración y queremos pedirte en esta noche que sea tú quien hables a nuestros corazones por Jesús te lo pedimos. Amén. Durante la operación Un Escudo en el Desierto, los pensamientos de Susie estaban concentrados en Jack. Jack, por los estudios, se había enrolado en el ejército, se había enrolado en el army y después de que había terminado sus estudios, entonces comenzó esta operación Un Escudo en el desierto allá en el Golfo Pérsico. Y ahora que Jack tenía ya una nueva vida, estaba disfrutando de su nuevo trabajo, estaba disfrutando de su familia, de Susie, sus dos hijos, Andrew y Natalie, de cinco y tres años, es entonces cuando el ejército de los Estados Unidos convocó a Jack para que sea parte de esta operación. Y desde ese mismo momento, ahora Jack tenía que abandonar a su familia, tenía que dejar solo a su esposa y a sus dos pequeños hijos para estar allá en el Golfo Pérsico. Desde ese momento, desde que comenzó el bombardeo, los pensamientos de Susie y los sentimientos de Susie estaban destrozados. Saber que su esposo estaba en medio del conflicto hacía que su situación era desesperante. Ver que no sabía nada de él y lo que más la deseaba Susie era que este conflicto acabara, que esta operación terminara lo más pronto posible. Porque al final, Jack era su única familia, él era su amigo, él era su esposo y a la final era el padre de sus dos pequeños hijos. Lo que más anhelaba Susie era de que Jack volviera a casa sano y salvo. Estos sentimientos y estos pensamientos de Susie podríamos compararle también con lo que experimentaron Jesús y sus discípulos. Porque cuando los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo, de alguna manera, Jesús o su mejor amigo los estaba abandonando. Pero ellos no se desanimaron. Porque 40 días antes habían visto crucificar a Jesús y ahí entonces sintieron una tremenda decepción. Porque ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino en esta tierra y entonces ellos iban a ocupar un lugar alto, iban a ser entonces honrados, iban a ser respetados. Pero al contrario ahora, ellos sintieron que sus sueños se estaban desmoronando. Sentían que todos sus anhelos se estaban muriendo. Pero esa decepción había terminado cuando nuevamente volvieron a ver a Jesús en Jerusalén y ahora lo vieron resucitado y lo vieron volver, vieron cómo ascendía al cielo. Ahora la gente mismo se quedaba asombrada de ver a los discípulos, ahora con un rostro de triunfo, no un rostro de derrota. Ahora les veía en sus ojos un canto de alabanza. Sabían que Jesús ahora, su mejor amigo, estaba cerca del trono de Dios y que su simpatía los iba a acompañar el resto de sus vidas. Allí los discípulos ya no tenían miedo al futuro, estaban llenos de esperanza, estaban llenos de valor y llenos de una vibrante esperanza. Queridos hermanos, Jesús cuando subió al cielo, los discípulos quedaron de alguna manera contentos y alegres porque en el oído resonaba la promesa que Jesús les había hecho y que la lectura bíblica habíamos tenido en esta noche que se encuentra en Juan, la promesa que Jesús les había hecho que está en Juan el capítulo 14 y el versículo 1 donde ahí si me acompaña la palabra de Dios dice En la Biblia encontramos muchas promesas pero la promesa que más esperanza da al cristiano es esta saber que Cristo pronto va a volver para llevarnos y habitar y vivir con Él y este es el mensaje de esperanza que es más necesario hoy más que nunca este es el mensaje que el mundo necesita oír hoy y este es el mensaje que tú y yo tenemos y que tenemos que predicar al mundo porque el mundo en que nosotros ahora vivimos en el tiempo que nosotros estamos en un mundo lleno de violencia en un mundo lleno de guerras, lleno de enfermedades una ola grande de violencia, de enfermedades la pandemia misma en que nosotros encontramos donde ha llevado mucho dolor a muchos hogares y que todavía sigue haciendo estragos hace que nosotros busquemos a ese Dios y confiar en el Dios de la esperanza confiar nosotros como cristianos debe ser ese nuestro anhelo, esa nuestra esperanza debe ser nuestra manera de vivir, confiar en ese Dios de la esperanza porque el hombre de hoy ha puesto su confianza en las cosas del mundo el hombre en vez de poner la confianza en Dios pone las confianzas en el dinero pone su confianza en las cosas materiales pensando que eso le puede dar le puede dar mayor cuidado y es por eso que el hombre ha puesto su confianza en la medicina ha puesto su confianza en la ciencia que busque una cura para su enfermedad ha puesto su confianza en las autoridades para que busque una vacuna segura para no contagiarnos del COVID el hombre ha puesto su confianza en la... ha puesto su confianza en todo lo que el hombre hace piensa que lo que el hombre hace eso es lo mejor pone su confianza en la fuerza, en la fuerza y en la habilidad del ser humano pero hermanos cuando todo eso falla entonces el hombre se pregunta ¿qué puede hacer? ¿hay alguna esperanza en esta vida? entonces el hombre se pregunta ¿hay alguna salida? porque todo lo que el hombre ve ahora solamente ve sombras ve la vida como un túnel sin salida y es ahí queridos hermanos que nosotros como cristianos como hijos de Dios como hijas de Dios la respuesta que nosotros podemos salir a dar es que debemos poner nuestra confianza en ese Dios de la esperanza la esperanza en Dios debe ser nuestra respuesta la respuesta a nuestras vidas la respuesta que tiene solamente valor y tiene significado confiar en Dios porque todos necesitamos necesitamos en qué aferrarnos necesitamos tener esperanza para poder poder vivir en esta vida necesitamos tener esperanza para poner para poder caminar en esta vida porque sin esperanza nuestra vida se vuelve una vida simple y sin sentido y nosotros somos cristianos de esperanza y nuestra esperanza está centrado en que Cristo pronto volverá para llevarnos a vivir con Él esa es la diferencia del mundo esa es la diferencia que nosotros debemos tener porque la esperanza que nosotros tenemos debe ser parte de lo que nosotros somos debe ser parte de nuestra vida en los últimos ataques allá en Afganistán de lo que hicieron los talibanes en uno de los últimos ataques murieron 114 personas de las cuales se dijo que la mayoría fueron niños y allá uno de los componentes o uno de los miembros de la orquesta sinfónica de Sarajevo fue allá al sitio del desastre fue con su traje de gala fue con su violín y comenzó a tocar una música de esperanza en el momento donde había pasado el desastre queridos hermanos este músico significa la clase de esperanza que nosotros debemos también compartir con los demás la vida de esperanza que nosotros vivimos debe ser una música para todos los que nos rodean la esperanza que nosotros tenemos debe ser compartida debe ser una inspiración para todos la esperanza de que Cristo va a venir debe ser una vida debe ser parte de lo que nosotros somos saber que Cristo pronto viene hace que nosotros haga la diferencia de que nosotros vivamos y debamos compartir esa bendita esperanza por eso que fue por eso que la palabra de Dios nos dice la promesa la grande promesa de que Cristo pronto va a venir porque Él está ahorita mismo preparando ese lugar para cada uno de nosotros y dice que cuando Él esté listo Él va a venir para llevarnos con Él pero la pregunta querido hermano es ¿podemos afirmar en verdad de que nosotros tenemos esa esperanza? ¿en verdad nosotros anhelamos que Cristo venga? ¿en verdad nosotros estamos ansiosos de que Cristo ya regrese? ¿en verdad nosotros estamos esperando cada día alzar los brazos al cielo y decir esto a nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará? o tal vez queridos hermanos estamos como muchos cristianos que a pesar de que sabemos que Cristo viene estamos más preocupados en las cosas y en los afanes de este mundo sabiendo que Cristo viene nosotros estamos preocupados en aferrarnos para vivir en esta vida y al final terminamos diciendo que Cristo viene pero no ahora sino más luego por eso querido hermano tal vez nuestra vida de esperanza tiene que ser no solamente esperanza es creer en la venida de Cristo sino también es que nosotros prediquemos esa esperanza y tal vez por eso queridos hermanos si no vivimos de esperanza es por eso que no hay trabajo no hay acción porque la esperanza no es esperar solamente y sentarse sino es trabajar esa acción una de las encuestas que hicieron el New York Post acerca de aquí de Nueva York se dice que uno de cada tres newyorkinos dice que la vida para ellos no tiene sentido y vive sin esperanza y uno de los novelistas actuales dice Charles Sauer que no es adventista dijo que de todas las fuerzas que hace que este mundo sea mejor ninguno es tan indispensable ninguno es tan poderoso como la esperanza sin la esperanza los seres humanos solo están medios vivos te das cuenta queridos hermanos ni siquiera vivos absolutamente y es que sin esperanza al futuro el presente no tiene significado por eso querido hermano depende de lo que nosotros esperamos determina la forma en que nosotros pensamos y actuamos en el presente por ejemplo si tu anhelo en este mundo es tener una casa en el futuro tu presente va a estar concentrado en que en trabajar y ahorrar para esa casa pero en la vida cristiana si tu anhelo es que Cristo venga tu presente tiene que estar en que trabajando y entonces y preparándonos para ese gran acontecimiento de tal manera queridos hermanos nosotros hacemos la diferencia y si nosotros tenemos y vivimos esa esperanza nosotros debemos compartir y trabajar con otros que no la tienen a veces sucede como en los años 50 un pueblo aquí en Massachusetts que se llamaba Flagas May en Massachusetts Estados Unidos quedó hundido en un vasto proyecto de hidroeléctrico el río se había secado y entonces de alguna manera los llamaron el río muerto acertadamente porque ese era el proyecto y la gente al ver que pensaban que ya no había futuro en ese pueblo comenzaron a emigrar a otro pueblo y de pronto este río se llenó incluso inmundó el pueblo pero de alguna manera este pueblo ya había muerto hace un tiempo porque muchos habían salido ya hay un dicho que dice que donde hay vida hay esperanza y si lo tuviéramos al revés lo hiciéramos a la inversa diríamos donde no hay esperanza no hay vida este pueblo había dejado caer las casas estaban destruidas las calles destruidas y no hacían nada sus mismas casas ni siquiera lo pintaban porque decían para qué pintar para qué arreglar si este pueblo algún día ya se va se va a desaparecer este pueblo un día incluso van a borrar del mapa va a ser solamente un simple valle las esperanzas de este pueblo había muerto porque pensaban que no había futuro y uno de los que estaban yéndose estaban inmigrando dijo mientras donde no hay esperanza decía para el futuro no hay poder para el presente ¿te das cuenta querido hermano? donde no hay esperanza para el futuro no hay poder para el presente es que hermanos sin esperanza el futuro el presente no tiene no tiene ninguna razón dice la panemana de Nehuay dice si nuestra esperanza no está enfocada en que Cristo viene si nuestras vidas no están esperando el regreso de Jesús si nosotros no estamos trabajando para que Cristo venga entonces nuestro cristianismo no tiene sentido nuestro cristianismo nuestro cristianismo se ha convertido en una simple religiosidad ¿te das cuenta querido hermano? si no hay esperanza si no tenemos esa bendita esperanza si no vivimos la esperanza de que Cristo viene y no trabajamos para que Cristo venga entonces nuestro cristianismo no tiene sentido más adelante el hermano el Pablo mismo Pedro perdón dice ¿cómo debiera vivir ese cristiano en esperanza? ¿cómo debe vivir ese cristiano que vive en esperanza? dice en segunda de Pedro el capítulo 3 y el versículo 11 al 12 dice hace la respuesta y nos dice como debéis vosotros andar en una santa piadosa y manera de vivir dice esperando y apresurando para la venida del día de Dios ¿ves cómo debe andar el cristiano en esperanza? primeramente nos dice esperando esperar es no sentarse es trabajar y luego dice apresurando a pesar de que nosotros sabemos que Dios no más sabe cuándo va a venir nosotros podemos apresurar su venida por eso es que lo que Dios quiere de nosotros el propósito de Dios es que nosotros seamos felices y el propósito nuestro en esta vida es que nosotros compartamos el evangelio trabajemos y obedezcamos a Dios y estemos listos para la venida de Jesús ese es nuestro anhelo esa es debe ser nuestra vida debe ser parte de nuestra vida porque Pablo Pedro mismo predicaban y ansiaban la segunda venida si nosotros estudiamos la vida de Pedro la vida de Pablo lo que más anhelaban era que Cristo viniera cada día salían a predicar a un Cristo resucitado como prueba de que Cristo pronto va a venir y ese debe ser también nuestro lema como los discípulos predicar a ese Cristo resucitado y que pronto va a volver por nosotros hay una una vez llegó a Ecuador un joven de Brasil llamado Aldo y era un altimista que le gustaba conquistar las montañas y llegó al Ecuador a tratar de subir al Chimborazo que es una de las montañas más grandes del mundo después del Éveres y cuando él vino con su guía subieron después de unas horas que llegaron a la base del Chimborazo que era como un descanso allí lamentablemente el guía tuvo que regresarse porque se lastimó la rodilla y habían algunos altimistas también que querían subir la montaña y estaban ahí pero ahora el guía se había regresado porque se lastimó la rodilla ahora que hace Aldo Aldo había venido de Brasil para subir esa montaña y entonces él fue se acordó que tenía algo que a él siempre le funcionaba y que para muchos era una superstición y era orar así que se apartó a un lado cogió la Biblia y tenía partes de la Biblia de Salmos de Eclesiastes y Proverbios y comenzó a leer y comenzó a tener arengas de ánimo y comenzó nuevamente a confiar en Dios y a decir por qué debo preocuparme si Dios está conmigo por qué debo yo preocuparme si Dios es mi roca y mi salvación así que ahora Aldo comenzó a subir la montaña y nadie sube con un extraño así que los altimistas que estaban al lado no conocían a Aldo más sin embargo le siguieron a Aldo y comenzaron a subir la montaña que de alguna manera era un peligro no solamente porque hubiesen tenido un accidente sino que por la altura iban perdiendo el aire y podía pasar algo y si no eran atendidos rápidamente podía tener un accidente grave más sin embargo le siguieron a Aldo y a la final de horas de haber escalado llegaron a la cima ya no pisaron más piedras y rocas sino pisaron tierra plana y allí alguien lo abrazó y le dijo llegaste llegaste solo Aldo le gustaba decir de que llegaba solo pero en realidad sabía que Dios siempre estaba con él a pesar de eso sabía que después incluso cuando regresó a casa cuando bajó de la montaña y regresó a casa sabía que Dios le había acompañado queridos hermanos nosotros también estamos escalando la última escarpada de la historia de este mundo nosotros también estamos subiendo la montaña y tenemos que llegar a la cima de la montaña de Sion y nosotros tampoco estamos solos Dios también nos está guiando y tenemos también que nosotros invitar a otros para que nos acompañen y estar listos para ese gran acontecimiento queridos hermanos es tiempo de levantar campamento y regresar a casa de regresar a casa donde nunca teníamos que haber salido es hora de que nosotros estemos allá en el cielo con nuestro Señor Jesús ¿cuántos decían eso queridos hermanos? todos bendidos ¿quisieras ponerte de pie para orar? oremos hermanos amandísimo amandísimo Padre que está ante los cielos queremos pedirte perdón si todo este tiempo hemos estado afanados en las cosas de esta vida afanados en las cosas de este mundo y no hemos estado viviendo esa bendita esperanza de esperar tu segunda venida queremos pedirte para amante que en esta noche nos ayudes a que esa bendita esperanza sea parte de nuestra vida y podamos compartir y invitar a otros para este gran acontecimiento quédate con nosotros en esta noche te lo rogamos en Jesús amén que Dios te bendiga hermano bien hermanos que dan pedidos que sean todos que vayan a su casa y que en los próximos miércoles podamos también tenerlos aquí